Coloca Pedro Landero primera piedra de cancha techada en escuelas de Ranchería Guasimo. Nacajuca, Tabasco, a 1 de julio de 2013. El presidente municipal Pedro Landero López, colocó la primera piedra de la cancha techada del Jardín de Niños, Leonila Damián, viuda de Córdoba, de la Ranchería Guasimo, así como también giró instrucciones a la dirección de obras públicas, para concluir la de la telesecundaria revolución de la misma comunidad. Acompañado de la presidenta honoraria del DIF municipal, la señora Hilda María Peregrino de Landero, el alcalde de Nacajuca aseveró que desde que anduvimos en la campaña en busca de la presidencia municipal, dije, que haríamos esta obra, y aquí estamos compañeros, y me siento muy orgulloso de eso. El evento tuvo lugar en la explanada del centro escolar, donde asistieron los regidores Mercedes López Pérez, Rocío López Dionisio, Florinda Álvarez Jiménez, Miguel Sebastián Méndez Ramírez y José Asunción Arias Torres, quienes fueron reconocidos por el presidente municipal porque hemos estado aprobando los proyectos por unanimidad, porque es para beneficio de todos. Previo a esto, el delegado de la comunidad Beto Almeida, dijo que no estamos recibiendo a un presidente municipal, sino a un buen amigo que sabe escuchar. Después de colocar la primera piedra de la cancha techada de esta comunidad, que se hará con recursos del ramo 33, el alcalde junto son la presidenta del DIF, Hilda María Peregrino de Landero y el director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales, Miguel Ángel Domínguez Bautista y el coordinador del ramo 33, Rubicel Peralta Sánchez, fue a la escuela telesecundaria Revolución de la misma comunidad, donde se concluirá la cancha techada que está a la mitad de su construcción. La directora del plantel, Antonia Correa Alejandro, se mostró agradecida porque desde que se hizo la gestión en el mes de enero no pensé que en verdad me fuera a cumplir el presidente municipal.